Mañana será un día clave para la búsqueda de Guadalupe y Arzún Cárdenas. Esto debido al contingente que estará presente en el rastreo. Serán aproximadamente más de 50 efectivos de diversas instituciones que trabajarán al interior de la Reserva Magallanes en un lugar que no había sido explorado antes. Bueno, estos días estamos realizando un trabajo en conjunto con algunas ONG. De hecho, el día de mañana vamos a hacer un trabajo bien importante. Las diligencias que tenemos por parte del CEP de Carabineros, que nos ha entregado la SIP también de acá de la región, nos ha entregado algunas informaciones importantes y en base a eso nosotros planificamos la búsqueda. Esperemos que el día de mañana, por la cantidad de personas que van a participar, por ejemplo, la OCAR, la SIP, la SIAT de Carabineros, en Montaña y Frontera, el mismo GOPE, varias ONG que tenemos también, esperemos que el día de mañana tengamos resultados positivos. Las condiciones climáticas apresurarán las labores, ya que para el viernes está pronosticado nieve para la Reserva Forestal Magallanes y por esto las fichas están puestas en tener buenos resultados en la jornada de mañana.